¿Sabe qué, compa? ¡No, que me llevas! ¿Vamos por otro trago o qué? ¡Vámonos! 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 ¡Vamos! Otro trago, señor cantinero Que quiero quitarme este dolor Y es de la chacalosa, pariente Te felicito, que eres Zacatecas Otro trago, señor cantinero Me dejó la mujer que más quiero Y quiero quitarme este dolor Mi remedio lo tiene el alcohol Me mató su maldita traición Otro trago y después la botella Es celulacrimo, brindis por ella Y aunque la quiero corto del alma No puedo perdonar a esa ingrata Muerta estás para mí, desgraciada Otro trago y le sigue un suspiro Vivir sin ti se ha vuelto un martirio Debo olvidar todas las caricias Todas las noches que te hice mía También cuando en mis brazos dormía Y como te estoy queriendo ingrata No comprendo, no entra en mi cabeza Todos decían que eras muy coqueta No me importo y te di mi confianza Te entregué para ti en cuerpo y alma Todo para que de mí te burlaras Tus engaños tendrán consecuencias Sé que la vida da muchas vueltas Te sugiero no andar muy arriba Porque te va a doler la caída Me gustará mirarte ese día Otro trago señor cantinero Sé que podré olvidar este infierno Cuando se pierde también se gana En esta vida todo se paga Por mí puedes irte a la fregada